UGT y Comisiones Obreras junto con Unidas Podemos y PSOE de Albacete piden a los partidos que apoyen la nueva reforma laboral que llegará mañana al Congreso de los Diputados. Los partidos políticos en el Congreso se echen para adelante y apoyen mayoritariamente una reforma que va a venir a ayudar a que la economía siga creciendo, a que el empleo crezca y que haya empleos de calidad. Porque si pasamos por alto esto y si seguimos creciendo en base a esa temporalidad vamos a tener unos cimientos como los que hemos tenido hasta ahora, unos cimientos débiles que no nos van a permitir tener un empleo estable y una economía fuerte como la que necesita nuestro país en este momento. Según ellos, la reforma laboral cumple con tres objetivos fundamentales como son combatir la precariedad, reducir la temporalidad y reequilibrar la negociación colectiva, todo ello además buscando la reactivación de la economía. Queremos incidir en el mensaje de que esta reforma va a beneficiar a los trabajadores y a las trabajadoras, sobre todo a aquellos que están en peores condiciones laborales. También al país en su conjunto, porque va a atacar el verdadero problema que tiene el empleo en España, que es la precariedad laboral. Quienes sufren precariedad laboral tienen que saber que desaparece el contrato por obra y servicio y esto afecta sobre todo a aquellas personas que están contratadas en el sector de la construcción. Y por ello llamamos a la responsabilidad a los partidos para que piensen en la oportunidad que esto supone para comenzar a crear empleo de más calidad. Carmen ha compartido que en 2021 se hicieron en la provincia de Albacete más de 200.000 contratos de trabajo, siendo tan solo menos de 21.000 indefinidos. Un porcentaje extremadamente alto para Albacete y que se pretende evitar con la nueva reforma laboral.